Tú, mami no sales de mi cabeza Ojos preciosos, labios de frambuesa Si no eres tú, más nadie a mí me interesa Eres mi doncella, wow, qué belleza Manejas un porte que te hace sobresalir Además de una fragancia importada de país Que combina con tu flow y tu estilo Tú me calientas cuando tengo frío Y más de suspirar, me pongo a imaginar Que solo a tu lado, ma, yo quiero despertar Amanecer contigo con un beso y a volar Escuchar tus gemidos a la hora de amar Debajo de las sabanas volamos y sin freno Sobrevuelo por tus curvas con mi boca y mis dedos Mi pasión are full, tu luz es cool Bebé, red bull, I want you Y eres tú, solo tú Girl, quien me mata Eh, quien me encanta Eh, eres tú Eh, solo tú Girl, quien me atrapa Eh, bella mirada Eh, sé que te vuelves loco Loquito por mí Sé que cuando me tocas no sabes ni qué decir Sé bien lo que quieres Sé bien lo que quieres Y tengo que aceptar Que muero por tenerte No puedo esperar un poco más A punto estoy de irte a buscar Es que siento la necesidad De verte a mi lado al despertar Tú y yo en la oscuridad Si tú quieres nos ponemos high Si tú quieres nos ponemos high Vamos, baby, no perdamos tiempo Ya No Pienso perderte, no Pienso fallarte, amor No Yo Quiero complacerte Y solo quiero estar contigo, amor Contigo, amor Contigo, amor Eres tú Solo tú Girl Quien me mata Eh, quien me encanta Eh, eres tú Solo tú Girl Quien me atrapa Eh, bella mirada Eh, eh Kevin Rodríguez, yeah Rubén Martínez, mm Bajo cero, creo Bajo cero, creo Dímelo, magnum, yeah NR, baby Rappdical Mafia, yeah